Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días, estudiantes, compañeros, colegas, y todo el público en general. Mi nombre es Henry Valdés Montero, mercadólogo y economista, comunicador y escritor. En esta ocasión, estaré tratando con ustedes, básicamente con mis estudiantes de marketing, una materia muy bella, una materia muy especial, y es el marketing agropecuario o mercadotecnia agropecuaria. Es para mí un gran placer, un alto honor, poder dirigirme a ustedes para compartir, para socializar y filosofar sobre estos conocimientos de la mercadotecnia agropecuaria. Pues, en este breve tutorial, estaremos tratando, básicamente, tres unidades. La unidad uno, que consiste, básicamente, en conocer el concepto del marketing agropecuario y su importancia. En este primer capítulo, en esta primera unidad, también estaremos viendo los elementos conceptuales, todo lo que tiene que ver con el marketing agropecuario. En la segunda unidad, estaremos viendo el comportamiento del consumidor y la investigación de mercado con respecto al marketing agropecuario. Todo lo que tiene que ver con investigación respecto a la producción agropecuaria, a los canales de distribución y a los productos y la fijación de precios. Ya en la tercera unidad, estaremos viendo las estrategias de los productos y la fijación de precios. ¿Por qué es importante que los mercadólogos o los encargados de marketing agropecuario de las empresas manejen los precios, manejen los mercados y conozcan todos los procesos por los que pasan los productos antes de llegar al consumidor? Como les había dicho, mi nombre es Henry Valdés Montero, mercadólogo y economista, comunicador y escritor. Es para mí un gran placer y un alto honor compartir con ustedes estos conocimientos. ¿Qué es el marketing agropecuario? ¿Cuál es la importancia del marketing agropecuario? ¿Y de qué manera impacta directa o indirectamente en nuestras vidas como profesionales, como consumidores y como personas de negocios? Pues, el marketing agropecuario son todas las actividades, operaciones y prácticas que se ejecutan en el ámbito de la agropecuaria. Desde la selección de la semilla, desde la selección de la tierra, los insumos, hasta la distribución y venta de los productos, hasta que llegan a las manos del consumidor final. Todo eso es marketing agropecuario. Todo ese proceso engloba e incluye la mercadotecnia directamente y es a lo que llamamos marketing agropecuario. A todas las actividades, operaciones, prácticas y acciones que se ejecutan en el ámbito del campo, en el ámbito de la producción agropecuaria. Y eso lleva también selección de la tierra, selección de la semilla, selección de los insumos, selección de los compradores, de los vendedores, hasta que llega al consumidor final. En ese proceso intervienen los productores, también los profesionales y los encargados de logística y operaciones de las empresas. Ninguno de esos grupos de profesionales está exento a quedarse fuera dentro de lo que es la producción y la mercadotecnia en el ámbito de la agropecuaria. También tienen que ver los canales de distribución, la fijación de los precios y toda la logística para que el producto llegue a los destinos finales, que es básicamente ya operaciones, acciones y trabajos de los mercadólogos. Es todo un proceso organizado y disciplinado hasta la transformación de productos en artículos de consumo. Todo esto es marketing agropecuario. Dentro del marketing agropecuario y la producción agrícola, hay clasificaciones de productos y podemos mencionar algunos. Por ejemplo, los granos, las hortalizas, las frutas cítricas, los ganados, las carnes, los productos avícolas, la leche fresca, los productos láteos y los tubérculos. Dentro de esas clasificaciones hay grupos y, por ejemplo, el maíz, el trigo, la cebada, la vera y el sorgo pertenecen a los granos. Al grupo de las hortalizas están los tomates, la papa, la sandía, el melón, la cebolla, el ajo y el ají. Dentro de las frutas cítricas están la naranja, el limón, la lima y la toronja. Dentro de los productos agrícolas o de aves están los huevos, están el pollo, la gallina, el pato, entre otros. Y los productos láteos están el queso, la mantequilla y en los tubérculos está la yuca, la papa, la remolacha y la batata. Eso es la clasificación de producciones agrícolas que tienen que ver dentro del mismo grupo de producción donde los mercadólogos y los encargados de marketing agropecuario tienen que manejar y conocer esas clasificaciones. Dentro del marketing agropecuario también tenemos lo que son los intercambios de productos. Y son las actividades, esa actividad es una de las primeras que se llevó a cabo durante la historia por el ser humano, lo que conocíamos como el trueque. En el sector agrícola, en cuanto a la selección de otros productos y de la misma especie, con el transcurso del tiempo, el intercambio de los productos entre comerciantes y productores siempre ha sido vista y siempre se ha visto que ellos hacen esos tipos de negociaciones e intercambios. Pues el intercambio de productos en el marketing siempre ha sido una acción muy ponderada en vista de que los productores de las mismas líneas se apoyan, los productores de las mismas líneas se dan soporte. En cuanto al marketing, tiene que ver directamente la calidad de los productos, la logística de los productos, los canales de distribución, entre otras cosas. El marketing, en cuanto a la producción, es por consiguiente una filosofía, un arte, una técnica y una disciplina que está centrada básicamente en esta ocasión en lo que son las producciones agrícolas. También tenemos que ver en esta materia lo que son la comercialización de los productos. Ahí entra directamente lo que es el mercadólogo, ahí entra directamente lo que es el profesional que conoce la logística. Cuando hablamos de comercialización de los productos, estamos hablando que a los productos se les busca venta, se les buscan prospectos para adquirirlo y revenderlo o para consumirlo. La comercialización de los productos incluye el conjunto de todas las actividades encaminadas a que el cliente perciba el producto como lo prefiere, como le guste y por consiguiente lo compre, lo adquiera y lo consuma. La comercialización se vale de todas las técnicas del marketing para que eso se lleve a cabo. Y en ese sentido, la distribución es también un elemento del que sirve la comercialización. Los canales de distribución. ¿Por qué vía van a llegar los productos a los consumidores? ¿Por cuáles canales? Por canales mayoristas, canales minoristas, a través de supermercados, a través de tiendas, a través de colmados, a través de vendedores rancheros. Todo eso tiene que ver, esa logística, tiene que ver directamente el encargado de marketing. En el área del marketing y el área comercial, es el responsable de crear la demanda y vender los productos en los distintos mercados. Para alcanzar este objetivo, se debe analizar todas las características de los tres mercados. También las acciones de la competencia y establecer un plan de marketing dirigido a mejorar la imagen del mercado, incidiendo en factores clave como el precio, la publicidad, la calidad, la distribución y la red comercial, entre otros. Es importante conocer que el marketing comercial trabaja directamente con estos elementos para que el producto llegue en buen estado, con buena calidad, a buen precio y llegue a los consumidores finales. ¿Cuáles son? El precio, la publicidad, la calidad, la distribución y la comercialización. No podemos dejar fuera ninguno de esos elementos a la hora de establecer las estrategias y de trabajar la logística para que los productos, una vez salidos del campo, lleguen a los consumidores. El plan de marketing agropecuario tiene como finalidad destapar el deseo del público de que el producto llegue de la mejor manera y al mejor precio para que se sientan atraídos y compren los productos o servicios de las empresas. Para ello, se establecen objetivos comerciales y estrategias para alcanzarlo. Y quién elabora, quién ejecuta o quién crea esa estrategia, el encargado de marketing o el mercadólogo. También es importante saber que para cada segmento hay objetivos que deben ser descritos, que se conocen como marketing meets, que es la combinación de las cuatro variables que van a permitir el éxito en un mercado. Estas cuatro variables muy seleccionadas entre sí son el producto, el precio, la plaza y la promoción. Aquí en el marketing agropecuario no nos quedamos exentos y no nos quedamos fuera de conocer y trabajar directamente el marketing meets, la combinación del producto, la calidad del producto, el precio, la plaza y la promoción. A dónde va a llegar el producto, a quién va a llegar el producto, a qué precio va a llegar el producto y cuáles son los mercados donde se va a colocar el producto y cuál es la vía de distribución y de promoción del producto. Atención estudiantes, manejando el marketing meets, las cuatro variables, para que en el marketing agropecuario la producción sea un éxito total. Muy bien, también es muy importante conocer en el marketing agropecuario las políticas de los productos. ¿Qué es la política del producto? Bueno, cuando se hace referencia a la política del producto, se debe describir la línea de los productos que se van a ofrecer y a qué clientes van dirigidos, a qué precio se van a establecer y en esa línea se deben desarrollar las características diferenciales, así como los beneficios, cuáles beneficios obtendrá el cliente a la hora de adquirir este o tal o cual producto. Eso va dentro de las políticas del producto. En cada empresa es importante conocer los qué atributos tienen los productos que creamos, que producimos. Sobre el producto o servicio, cuáles son las ofertas, cuál es nuestro punto fuerte para nosotros comercializar nuestro producto, nuestra producción. Hay que tener o tiene mayor relevancia para el consumidor conocer todos los atributos del producto. En ese mismo sentido, se han de agrupar los productos y servicios que la empresa ofrece en cada línea o cada gama para dar los detalle, dar todas las especificaciones e informar a los clientes cuáles son los beneficios y los atributos que el cliente obtendrá a la hora de adquirir este o cual producto. También en este capítulo, en este breve tutorial de haciendo un mix y haciendo un análisis de lo más importante de estos tres, de estas tres unidades, estas tres unidades, como les dije, es la conceptualización de marketing agropecuario, la unidad uno. La unidad dos es el comportamiento del consumidor, lo que necesita, lo que quiere. Y la tres, las estrategias, los productos, los precios, las políticas y la fijación. En estas tres unidades y en este tutorial estamos haciendo un análisis lo más explícito posible de estos tres capítulos de esta materia para que llegue lo más completa posible. Pues, ¿qué es la distribución de los productos? Recuerden que cuando hablamos de la distribución de productos, obligatoriamente tenemos que referirnos a los canales de distribución. La distribución de un producto agrícola comprende el conjunto de todas las actividades que se desarrollan desde el momento en que la producción o los productos son cosechados hasta que los consumidores finales realizan la compra. Desde que el producto sale del campo y llega al consumidor final, esto tiene que ver con la distribución. ¿Por qué vía? ¿De qué forma llegó al consumidor final? La comercialización añade actividades al marketing capaces de diferenciar el producto en el mercado para facilitar y asegurar su venta. Es muy importante conocer y establecer en este conversatorio lo que es la distribución y lo que es la comercialización. La distribución es el medio, la forma, el canal por el que llega el producto al consumidor final luego de la producción. Esa es la distribución. La comercialización son todas las técnicas, los métodos y las estrategias que se emplean y se utilizan para que el producto sea adquirido por el consumidor final o también por intermediarios que van a comprar para revender el producto. Entonces, muy importante, entonces, el medio en que se utiliza, el medio que se utiliza para llevar a un producto es la distribución. El conjunto de personas, organizaciones que se encuentran, que entre ellas se encuentra el productor y el consumidor son los intermediarios. Nuevamente, el conjunto de personas, organizaciones, entre ellos se encuentran el productor y el consumidor son los intermediarios. Por lo tanto, los canales de distribución están constituidos por una escala de intermediarios, por lo que pasa el producto o servicio desde el productor hasta el consumidor. Desde el productor hasta el consumidor, en ese espacio es lo que se llama canal de distribución y también hubo o se manejó también una comercialización para que el cliente pueda adquirir el producto. Vamos a conocer también el transporte. ¿Por qué vía llegan los productos al consumidor final? Existen varias vías, como existen también varios canales. Existe la vía aérea, existe la vía marítima y existe la vía terrestre. Y todos esos medios están dentro de lo que son los canales de distribución por lo que llegan o por la vía que llega el producto a la persona final. El transporte implica el movimiento físico del producto desde la fábrica hasta el punto de venta y desde el punto de venta hasta el consumidor final. El almacenamiento se efectúa para asegurar que los productos estén disponibles en el momento y en el lugar y en las condiciones necesarias para ser adquiridos por los consumidores. El almacenamiento no es más que tener disponibilidad, calidad, precio para que el producto se encuentre en las óptimas condiciones para ser adquirido en el momento, en la hora y en el lugar que el consumidor lo desee adquirir. Dentro de los niveles de canales de distribución tenemos varios, existen varios niveles de canales de distribución de los cuales vamos a mencionar, por ejemplo, la diversificación, los servicios adicionales y la financiación y asunción de los riesgos. De manera breve vamos a trabajar con la diversificación a lo largo del canal se van adecuando la oferta a la demanda. Esto ocurre mediante la transformación de lotes de producción o lotes de venta. Los intermediarios compran en grandes cantidades de un producto y luego lo venden a los consumidores o a otros intermediarios más pequeños o en pequeñas cantidades. Eso se llama diversificación. También los servicios adicionales, la entrega del producto e instalación en caso de que requieran si es un aire acondicionado, una nevera, una estufa. Eso es servicios adicionales. Son servicios que se prestan con mucha frecuencia por los intermediarios. El intermediario, por ejemplo, una tienda compra mil aires acondicionados para venderlo, pero entonces la tienda que compró los mil aires acondicionados al fabricante, cuando lo vende, también da el servicio de instalación o reparación o mantenimiento. Esos son servicios adicionales. En general, estos servicios se pueden clasificar en servicios de venta, que se llaman presentación de productos, asesoramiento al cliente y negociación. Y el servicio post venta, que es la entrega a domicilio, instalación, reparación y mantenimiento. Todo eso va en lo que son los servicios adicionales. También está la financiación y asunción de riesgo. Esta es una función que realizan los intermediarios que, al comprar los productos, asumen el riesgo de su distribución y su venta. El fabricante no tiene por qué operar a que el distribuidor último haya adquirido sus productos o servicios para cobrar por la mercancía. Eso ello se llama financiación o también asunción de riesgo. Vamos a decir, la misma tienda que compró los mil aires acondicionados requiere o quiere darle facilidades a sus consumidores. A las personas que van a comprarle un aire, le da facilidades de pago, le da facilidades de adquisición del producto. Y asume el riesgo y eso va dentro de la financiación porque va a financiarlo el inicial a tres meses, a cuatro meses, al CAS y también asume el riesgo de que el aparato tenga un mal uso y pierda. Todo eso va dentro de lo que son los riesgos. El distribuidor también está expuesto a otro tipo de riesgo, tales como los robos, los incendios, las inundaciones y otros desastres que pueden suponerle a un gran quebranto económico o el pago de prima de seguro. Es decir, los intermediarios asumen riesgo no solo al financiar, sino también al adquirir cantidades que luego duren mucho para vendérsele o duren mucho para salir. Estuve dando el ejemplo de los aires acondicionados, pero también digamos que un intermediario o un supermercado compre, vamos a decir, un camión de yucas, mil libras de yucas y que en dos días las yucas no se han vendido en gran cantidad y hay una cantidad de yucas que se le está dañando. Asume el riesgo de que esas últimas yucas se dañen, se añejen y haya que botarlas. Igualmente con los plátanos, vamos a decir que compró un furgón de plátano y empezó a vender plátano y al tiempo de una semana vendiendo plátanos, algunos plátanos se vendieron, otros se maduraron, algunos se irían pudriendo y esos son parte de los riesgos. También tenemos los sistemas de distribución. Existen dos maneras básicas de clasificar los canales de distribución que son el grado de integración y según los métodos de venta. Existen dos métodos o dos maneras básicas de clasificar los canales de distribución que son según el grado de integración y según los métodos de venta. Entonces, según el grado de integración, en este sistema está compuesto por los siguientes intermediarios, según el grado de integración, por el mayorista, por el minorista, por comercios asociados, por cooperativa de minorista y canales o cadenas voluntarias de minorista o centrales de compra. También por concesión o franquicia. Es importante que todo el que está escuchando este tutorial sepa. Primero lo voy a repetir otra vez que existen dos maneras básicas de clasificar los canales de distribución que son según el grado de integración y según el método de venta. Y según el grado de integración, este está compuesto por varios elementos o por varios intermediarios que son mayorista, minorista, comercio asociado, cooperativa minorista, cadena voluntaria de minorista, centrales de compra, concesión o franquicia. Son los grupos que integran el primer grupo que son según el grado de integración y según el método de venta. Están comercio tradicional, autoservicio, venta por correspondencia, venta automática, venta automática, venta domicilio, venta computarizada, televenta, telemarketing y venta ambulante. Esos grupos de medios son los que integran según el método de venta, según la forma de la venta. Bien, muy bien, entonces es muy importante ya casi para finalizar conocer lo que es la comercialización de productos mediante el marketing. La venta de productos debe estar apoyada por una serie de actividades comerciales y mercadológica que faciliten su conocimiento y su expansión por parte de los posibles consumidores para que lo diferencien y para hacerles más al producto más competitivo. La actividad más importante que conducen al éxito en la estrategia de marketing de un producto agrícola o de cualquier producto son investigaciones comerciales, identificación del producto y promoción del producto. El ascendente nivel de competitividad en los mercados ha concentrado un mayor interés por el estudio de los productos y el marco de decisión asociado a él. No cabe duda que el producto integra dos vertientes en su consideración como variable del marketing, que son el medio que satisface la necesidad del consumidor y el sumatorio de características y atributos. Ambos elementos son importantes, no obstante, desde una perspectiva pura del marketing, la primera se ciñe de una manera más profunda.